Hola amigos de Gabrica Colombia, soy Carlos Becerra, veterinario experto en mascotas. Hoy estamos en nuestra sección Tuver Responde con Tommy, un cachorro de Boston Terrier de dos meses de edad que va a iniciar su esquema de vacunación. Muchas personas nos preguntan en redes sociales por qué deben vacunar a sus mascotas. Al respecto, es importante que como dueño de un peludo, sepas que la vacunación evita en nuestras mascotas enfermedades mortales y en el ser humano algunas enfermedades como la rabia y la leptospira. Otra consulta que nos hacen tiene que ver con la edad para iniciar el esquema de vacunación. Tal y como sucede con nuestro invitado perruno, la primera vacuna de los perros debe ser a las 6 semanas de edad. En el primer año de vida de tu perro debes tener presentes 6 vacunas. La primera es la pupi, que se aplica a las 6 semanas o a los 45 días y protege contra el moquillo. Parvovirus, adenovirus y la parainfluenza. Luego hay que ponerle la primera dosis de penta a las 9 semanas o 65 días. Esta vacuna los protege contra los virus anteriormente mencionados y adicional la leptospira. Ese mismo día se puede aplicar la tos de las perreras, que es una vacuna que los protege de las infecciones transmitidas por el contacto de secreciones nasales de un perro enfermo. El contagio podría darse en parques, guarderías, colegios caninos, clínicas veterinarias, entre otros. Posteriormente, debes aplicarle la penta, segunda dosis, a la semana 12 o a los 85 días de edad. En esta misma fecha se refuerza la vacuna tos de las perreras. Finalmente, a las 15 semanas o a los 108 días se aplica la vacuna contra el virus de la rabia. 15 días después tu peludo estará preparado para una segura socialización con el mundo. Recuerda que en el primer año de vida tu mejor amigo debe contar con 6 stickers en su carnet de vacunación. Son 6 que demuestran cariño, amor y protección. Al pasar un año debemos hacer el refuerzo de la vacunación aplicando la penta, la tos de las perreras y la rabia. De esta manera, cada año debe contar con 3 stickers. Finalmente, el mejor consejo es que siempre lleves contigo su carnet de vacunación al día, certificado por tu médico veterinario de confianza. En algunas clínicas veterinarias, consultorios, guarderías, hoteles o peluquerías caninas te lo pedirán. Evita que tu perro se sonroje cuando le pregunten por sus vacunas. No olvides consultar a tu médico veterinario antes de vacunar, preguntando siempre por la calidad y el respaldo de la marca de las vacunas que le aplicarán. Si tienes más preguntas sobre vacunación o te gustaría que tratáramos otro tema en el próximo Tube Responde, escríbenos en los comentarios de esta publicación. Síguenos en redes sociales como arrobasomosgabrica y encuentra más consejos en nuestro blog y en el canal de YouTube de Gabrica. No olvides activar la campanita de notificaciones. No olvides activar la campanita de notificaciones.